Ante miles de seguidores, el jefe de Estado bolivariano denunció que la administración estadounidense coordina una operación para legitimar un gobierno paralelo en Venezuela. Todo esto sucede después que el diputado de la oposición José Guaidó, titular de la Asamblea Nacional en desacato, se autoproclamara presidente encargado durante una marcha de protesta. Pese a la compleja situación que vive el país, el mandatario reiteró su llamado a la paz. Le hago un llamado al pueblo bolivariano y a todo el pueblo de Venezuela para defender activamente el derecho a la paz, a la concordia, a la tranquilidad. Que le digamos no al aguarisma, no a la violencia, no al golpismo. El intento de golpe de Estado también fue avalado por la Organización de Estados Americanos y varios gobiernos integrantes del llamado Grupo de Lima. Por su parte, México, integrante también de ese mecanismo regional, reiteró su respaldo al gobierno de Caracas. También Rusia ratificó el apoyo a la revolución bolivariana. Ina Torriente y Darío Alejandro Escobar, Redacción Internacional.